o veros todos con halcón todos a ver te voy a intentar levantar en cuanto te levante daseas hacia afuera me echa por lo menos para afuera vale ya están más cerca a ver si no tiras estás encima de uno vas a tomar por el culo a ver ya no lo hace ya claro tío hay que desear muy rápido vamos vamos no sé para ahí chavales no llaman ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, 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 sale! ¡Sale! ¡Víctor, viene al suelo, tío! Vaya asco de armadura, tío. Vaya asco de armadura, tío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Just...